La Hora te presenta el resumen de este 25 de agosto del 2023, lo que debes saber para estar informado. En la portada de hoy, con pancartas, silbatos y tambores, varios manifestantes se presentaron frente al MP solicitando la renuncia a la Fiscal General Consuelo Porras luego que ésta solicitara a la Corte de Constitucionalidad protección a través de un amparo. Además, la acción que presentó María Consuelo Porras ante la Corte de Constitucionalidad señala que usuarios de la red social ex-Antes Twitter difundieron mensajes en su contra así como del jefe de la FECI, Rafael Cunchiche, y la gente de esa unidad, Cintia Monterroso, a quienes según el memorial se quiere obligar a renunciar o presentar la renuncia. La ONU informó que el secretario general, Antonio Guterres, reiteró su preocupación por los intentos de socavar los resultados en las elecciones de Guatemala. La UNE, partido que dirige su candidata presidencial, Sandra Torres, denunció ante el Ministerio Público a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Conozca los motivos. El Ministerio de Gobernación reforzará las medidas de seguridad para el binomio presidencial electo en Guatemala. Más información en la nota. Puede conocer nuestro editorial Huele a Venganza. En la hora internacional, el operador de la planta de Fukushima anunció que los niveles de radioactividad en el vertido al mar están por debajo de los límites de seguridad. Para mayor información, ingrese a nuestra nota. Para más información, visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra aplicación La Hora para Android y iOS. La Hora para Android y iOS.